Tenemos que seguir, quédense hermanos, no se nos vayan, no se nos vayan, quédense, quédense ahí nomás. Y nosotros seguimos y seguimos respuestas también, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a conectar directamente con nuestro tremendo Rodrigo Zárate, que ya está con nosotros, conectado aquí en tu conexión matinal por las pantallas de TVR. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Yanka, hola, Carito, ¿cómo están? Un abrazo grande, saludos desde aquí. Adivinen dónde estoy. ¿Dónde está usted? A ver, lo veo en el desierto, lo veo en el desierto. Veo arena, veo desierto. Mira, aquí hay una playa maravillosa, una bahía espectacular, y aquí se hizo uno de los festivales más importantes de nuestro país. En Dichato. Sí, aquí estamos en Dichato, Carito. Oye, maravilloso lugar, precioso. Y yo se los quería mostrar como un panorama para este fin de semana con Yapa que vamos a tener, porque es un fin de semana extra large. Oye, con los pitchers de fondo, imposible no recordar esos festivales. Oye, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Señor director, póngame la música aquí en el monitor para poder sentir esa atmósfera que ustedes están sintiendo ahí en el estudio. Qué buena onda. Oye, maravilloso este lugar y yo los quiero invitar a que puedan venir a la comuna, o sea, perdón, a Dichato, que pertenece a la comuna de Tomé, porque yo siempre hago esa diferencia, porque todos piensan que Dichato es una comuna aparte. No, la verdad que pertenece a la comuna de Tomé. Así, así que están todos invitados a que vengan a este lugar maravilloso. Ahí estamos mostrando a través de las imágenes de nuestro móvil. Maravilloso. Oye, este fin de semana acá se van a hacer, por ejemplo, acá al fondo hay varias lanchas, que son lanchas que se hacen paseos. En ese lugar se van a hacer paseos completamente familiares. Generalmente hacen un paseo por todo el sector de Pingueral, que está allá. Es maravilloso, así que están invitadísimos todos. Mira, allá al fondo se ve, en las imágenes se ve Pingueral. Es un lugar exclusivo, exclusivo. Ahí tiene casa don Francisco. Oye, Rodrigo, ¿cómo está el clima? Lo veo ahí con un poco frío. En la mañana, sí, en la mañana estaba buenísimo. Estaba muy lindo, había salido el sol y todo. Pero ahora, en este instante, hace como media hora aproximadamente, se nubuló. Se nubuló. Oye, Rodrigo, pero espérate. Ahora, en este fin de semana largo, es un buen panorama ir ahí chato, sin duda. Pero, ¿cómo está la oferta de hotelero para quedarse ahí? ¿Hay buenos lugares o no? Sí, y lo importante es que, por ejemplo, cuando ustedes comienzan a llegar a dichato, hay gente con letreros que dice, se arriendan cabañas, arriendo casas. Entonces, siempre hay una alternativa. Y si ustedes se meten a Facebook y se van a Marketplace, como en inglés, Marketplace, ahí ustedes ponen cabañas o departamentos o casas en dichato y hay una gran cantidad de lugares donde ustedes pueden arrendar y poder quedarse acá por más o menos de 40 hasta 70 lucas pueden encontrar lugares cómodos para la familia. Pero imagínate que vengan cuatro personas, una casita en 40, 50 lucas diarias. Anda bien, anda bien. No es malo. Oye, y yo voy caminando mostrándoles mi pelada porque en este lugar tenemos una picada maravillosa. Bueno, y más que picada, un lugar para poder comer rico, delicioso, sabroso. Y es un lugar donde nos están esperando que es el restaurante del Tío Agustín. Ya. Aquí en Distato. Oye, ¿qué vende ese restaurante que tiene? No, es que yo no te quiero contar nada, cariño. Solamente te quiero mostrar. Yo te quiero mostrar lo que hay. Todavía no te quiero. Porque dicen que una imagen habla más que mil palabras. Ahí está. Oye, pero súper cerca. Ese es el Tío Agustín. Cerca de la bahía. Al frente. Al frente de la bahía de Distato. Al frente. Al frente de la bahía de Distato está el Tío Agustín. Mira, el Tío Agustín. Qué lindo. Ahí está. Los prontis. Para que lo puedan ver. Sí, es buenísimo. Acá lo pueden venir a disfrutar de un lugar maravilloso. Y aparte que la gastronomía es pero muy, muy buena. Bueno, permiso. Voy a hacer mi ritual acá. Porque acá tenemos. A ver. Oye, ¿te parece? Bueno, el otro día hice lo mismo. Pero las señoras me empezaron a tocar la guata. Me confundieron. No te podés quitar tanto rato ahí. No, no. Me empiezan a pedir platita. Yo la verdad que lo que menos tengo es plata. Que le tiren unas monedas ahí en la agüita. Ay, ay, ay. ¿Dónde buscís? Me pongo las patitas en una fuente con agüita con vinagre para que me tiren un par de moneditas ahí. Ay, Rodrigo. Ya, está llorando. Está llorando. Oye, pero ahí, mira cómo puede estar llorando si está ahí adentro de un lugar tan hermoso, mire. Sí, mira. Señoras y señores, atención, redoble de tambores. Les presento al dueño propietario. El tío Agustín. Bueno, la verdad que todos lo conocen como el tío Agustín y yo soy uno de sus sobrinos regalones. ¿Cómo está, señora? Hola. Muy buenos días. Un placer de verlos nuevamente. Oiga, espectacular. Estábamos mostrando el clima y me preguntaban desde estudio. ¿Cómo es el clima acá? Porque ha estado bastante cambiante usted, que es de acá de la zona. Mira, hoy día apareció un día muy bonito. Se fue echando a perder con el tiempo. Pero aquí en esta zona tú tienes que creerle a los pescadores. Si te quieres saber cómo están mañana, le pregunto a un pescador. El pescador te dice mañana llueve, pero de ahí en adelante tenemos días maravillosos. Perfecto. Oiga, ¿y qué tenemos aquí en el tío Agustín para poder invitar a la gente que nos está viendo a lo largo del país? Bueno, este fin de semana que es largo hay que aprovechar de venir acá a este hermoso balneario, al principal balneario que tenemos en la Estaba Región, aprovechar de dar una caminata por esta costanera que está maravillosa y a comer los productos del mar. Y en el tío Agustín, por supuesto. ¿Y qué tenemos para poder invitar a la gente? ¿Tenemos algo preparado para poder mostrarle a los amigos? Yo creo que podríamos pegar un tazo a la mesita como está para que la gente vaya tomando una idea más o menos de lo que se puede venir a disfrutar en este fin de semana. Vamos a ver, pues vamos a ver, vamos a ver si... ¡Oh, no puede ser! No, no puede ser. No, 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 cuidado ahí que hay un peldaño. Miren, miren lo que tenemos en esta mesa, señoras y señores. ¡Oh, todo eso es para ti, Rodrigo! ¡Y todo esto es para mí! ¡Qué rico y lindo los platos! ¿Qué tenemos? Nuestro plato principal que estás viendo en este momento que es el americano o Jardín del Mar, con 13 o 14 variedades distintas de marisco, que es un plato que se los recomiendo 100%, que tienen los locos, tienen el pastel de jaiba, tienen ese medallón de conguido dorado que es una maravilla. Oye, la Paila Marina, si tienen que venir el tío Agustín y probarlo. Y como siempre hemos dicho, aunque no les guste, no se los vamos a cobrar. Eso es lo importante, si no les gustó, no se paga. ¡No, pero! Vienen al tío Agustín a disfrutar, no a pasar malos ratos. Así que los invitamos a todos para que vengan a conocer nuestros productos y que vengan con la seguridad, que no les vamos a cobrar nada de más. ¡Buenísimo! Oiga, Carito, ¿qué quería saber usted? Esas empanaditas, ¿de qué son esas empanaditas? ¿De qué son las empanaditas que tenemos? Bueno, tenemos empanadas de carapacho, queso, macha, queso, camarón, queso y de marisco. ¡Qué rico! A ver, más o menos un presupuesto para poder tener una idea de la gente que quiera venir este fin de semana para acá. ¿Cuánta platita más o menos hay que tener para poder comer rico? Acompáñeme por aquí. Mira, con 15.000 pesos por persona tienen para comer bastante bien. Porque, a ver, un plato de loco cuesta 16.000 pesos, pero la paila cuesta 8.900. Y así van bajando los precios. Las empanadas están a 1.200 pesos y 1.400. Oiga, y con todo esto de la inflación y de que han subido los precios, ¿acá se han subido los precios o se mantienen? Mira, nosotros hace dos años que no hemos subido los precios. Mantenemos los mismos, aunque cuesta. Cuesta porque, a ver, yo te digo, un kilo de carapacho antiguamente costaba menos de la mitad de lo que cuesta mi día. La diferencia es enorme. Todos. Y a mí, no sé, a mí me estuvo afectando un poco la inflación, pero me puse a dieta. Así que ahora estoy más desinflado. Sí, se trata ahí. Se ríen de ti, Rodrigo. Bueno, me molesto solo, prefiero hacerme bowling solo antes que me moleste. Oiga, ya. Entonces, por ejemplo, tenemos esto acá que es loco y esto está acompañado con papas mayos. Esos son locos acá de la zona. Después tienes acá la paila marina, que es una maravilla de plato. ¿Cuánto vale la paila marina? La paila marina está en 9.500, me parece. ¡Papísimo! ¡Buen precio! Y con ese plato queda ahí bien, pero queda ahí bien. ¡Acá, no! Entonces, pues, tiene el pastel de jaiva, que también es un plato que acá se vende mucho. Muchísimo. El pastel de jaiva, qué rico. Que va a acompañar exactamente como ustedes están viendo ahora. Los platos no se montaron para el programa. Siempre van a estar decorados de esa misma manera. Ya lo saben. Espectacular. ¿Y el salmoncito? El salmón está en 11.500, me parece. ¿El salmón ha subido mucho también? Muchísimo. Pero es que está carísimo. Bueno, lo otro que le voy a decir es que cuando tú vas a un restaurante, que no me agrada mucho la idea, que muchos colegas lo hacen, que llega y te dice que te vamos a cobrar 9.000 pesos por el salmón. Pero cuando llegáis a la cuenta y viene la papa frita, vale 3.500 a par. ¡Ah! Aquí no, aquí todos los platos van con su agregado incluido. Entonces no se va a encontrar con sorpresas. O sea, el precio es el verdadero. El precio es el verdadero. Así que los invito a todos a que vengan al Chato y que vengan al restaurante de Agustín para que vengan a disfrutar de estos hermosos platos y de un grupo de personas humanas que aquí son espectaculares todos. ¿Cuánta gente trabaja aquí, Tio? En este momento hay 18 personas. ¡18 personas! Oye, vamos a conocer ahí al personal, vamos a mostrar un poquitito, ¿no? Ahí están. ¡Ah! ¡Están llegando empanaditas! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Están llegando empanaditas! ¡Están llegando empanaditas! Mira, espectacular. ¿De qué son estas empanaditas, Michael? Empanaditas de quesito y de camarón queso, chicos. Camarón queso y empanadas de queso. Oye, están espectaculares. ¿Cuál es su nombre, señor? Venga para acá, no se arranque. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es David. ¿Perdón? David. David. ¿Y cuál es su trabajo aquí en este lugar? En todo local, uno de multifacético acá. Se me cayeron los fonos, ¿ah? Permiso. Ya, muchas gracias. Ahora sí. Soy asistente de camarógrafo. También asistente de camarógrafo. Yo estoy a cargo del pomedor. Más que nada trabajo viendo que se tienda bien a la gente. Si hay algún inconveniente, se soluciona. Obviamente, se hace la recepción del personal acá. Se ayuda también, obviamente, a la gente que está trabajando a coordinar sus turnos. Eso es principalmente que funciona acá. Y, obviamente, ver el tema de lo que son pedidos. ¿Oye, harta pega ahora en esta fecha o para el verano? Sí, la verdad que, bueno, después de la pandemia, Vichato ha sido bastante concurrido acá. Viene gente, a diferencia de otros años, está viniendo gente de manera más regular. La verdad que se ha cambiado bastante el comportamiento. Esto, antiguamente, Vichato, de lunes a viernes estaba prácticamente vacío. Ahora viene gente de manera constante toda la semana. No se concentra solamente en los fines de semana. Nosotros atendemos de lunes a domingo, por si acaso. Buenísimo. ¿Me escuchan bien ustedes ahí en el estudio, no? Muy bien, Rodrigo. Ah, ya. Súper bien. Oye, vamos a mostrarles la cocina. ¿Podemos pasar, no? Vamos a mostrar a los chiquillos de la cocina que están trabajando y ya preparando el servicio. Cuidado por ahí. El servicio que van a prestar el día de hoy aquí en el Tío Agustín. Mira, aquí está la caja. ¿Quieres variedad de té para que vengan a tomar aquí? Sí. Rico tecito. Oye, ese buen panorama, ¿sí? Este es un panorama para este fin de semana con Yapa que se viene. Oye, y solo queremos mostrar aquí a las chiquillas y a los chiquillos que están trabajando en la cocina. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? Marisol. Marisol. ¿Y el suyo, compadre, cómo? ¿Cuál es? Nicolás. Nicolás. Marisol y Nicolás están aquí en la cocina. Qué buena onda. ¿Cómo estábamos? ¿Preparados para hoy día o no? Estamos preparando todo para este gran fin de semana XL en este caso. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Cuál es el plato que más te gusta preparar aquí en el Tío Agustín? Principalmente nosotros lo destacamos acá por el congrio, el medallón, el frito, que no va a pillar ninguno de otro mismo tamaño en otra parte. Más o menos, igual es de este tamaño más o menos. El sabor es maravilloso. Increíble, espectacular. Buenísimo. Carito, ¿me decías? No, qué grande el tamaño del congrio que ese, que no lo van a encontrar en ninguna otra parte de ese tamaño. No, súper grande, súper, súper grande. Oye, ¿y a ti cuál es el plato que más te gusta preparar aquí? La plancha. Todo lo que sea aquí en la plancha. Congrio, salmón, reineta, corvina. Oye, Rodrigo, pregúntale, dígame, ¿cuál es el plato que más le piden? ¿Cuál es el que más, el que más cocinan? ¿Y cuál es el plato que más te piden aquí en el restaurante? Aquí en el caliente, pollo, lomo, arco frito, congrio, merluza, austral, pero igual harta plancha y con muchas salsas. Muchas salsas, qué rico. Oye, aquí está la cosa. ¿Cuál es la empanada que más sale? La de marisco, carapacho, sí, todas en realidad, son todas muy ricas. ¿Cuántas empanadas más o menos hacen en el día? Hoy muchas, como 500. 500 empanadas, no te puedo creer. ¿Y este fin de semana? 2.000. 2.000 empanadas este fin de semana. 2.000 empanadas. ¿Cómo? Me quedó fijo 2.000 empanadas. Está pronosticado 2.000 empanadas este fin de semana. Así que, buenísimo, están todos invitados, de verdad. Es una gran picada. Voy a salir de acá de la cocina, permiso. Muchas gracias, tequillos, que estén muy bien. Es un muy buen lugar para que vengan a disfrutar. Entonces, aquí el tío Agustín en la comuna de Dichato. Hoy día un día nublado. Se espera para el fin de semana. También día así, ¿eh? Un poquito nublado. Pero bueno, esperemos. Hay que venir abrigado para que puedan compartir y pasarlo bien en familia. Hay donde poder arrendar casas. Hay donde poder arrendar departamentos. Y pueden venir a comer aquí, por supuesto, al tío Agustín. Un buen lugar, una buena comuna para poder compartir y disfrutar este fin de semana con Yapa. Muy bien. Oye, Rodrigo, yo me di cuenta de un detalle al principio de la conversación con el tío Agustín. No lo quise decir en ese momento, pero lo voy a decir ahora. Rodrigo lo saludó, le dijo, ¿cómo está el tío Agustín? Y el tío Agustín dijo, muy bien, qué bueno tenerte de nuevo por acá. O sea, Rodrigo ya es una persona que está todo el rato metido en el tío Agustín. Pero si dijo que era su tío favorito, ¿quién será el favorito? Sí, soy su sobrino favorito, me dijo. Hasta ahí todo, todo el fin de semana metido ahí en el tío Agustín. Oye, ¿y el mejor plato que te cortaría, Rodrigo? Chanca, la verdad, la verdad que tú que trabajás en radio también. Sí. Estamos pagando el canje. Pero, como dice usted, oye, ¿pero cuál es el plato más rico, Rodrigo? A ver, vamos a preguntarle aquí al tío Agustín porque aquí está sentado esperando que le llegue el almuerzo. ¿Cuál es el plato más rico, el que más piden aquí, tío Agustín? Bueno, en el frío lejos es el americano, que sale bastante. El salmón con salsa de camarones. Pero si tú me preguntas a mí, el medallón de Congro. O sea, tenemos una gran variedad. Una gran variedad de camarones. ¿Pero qué más sale? ¿El qué más sale? ¿El americano? El americano, sí, sin lugar a dudas. Ese es el que lleva una gran variedad de mariscos. Sí, eso lleva más o menos 13 variedades de mariscos distintos. Y aparte, la novedad que tiene es que siempre vamos colocando los productos que están saliendo de moda o los que están llegando más frescos. Así que yo los invito a que los prueben. Y si no les gusta, como siempre les digo yo, no se lo vamos a cobrar. Bueno, entonces cuando vengan aquí a distrato, al tío Agustín, pidan el americano. Porque es el plato que la lleva aquí en el tío Agustín. Así que eso les quería mostrar, chiquillos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este contacto. Yo me voy a despedir con esta visual. Me imagino, pues. Pero una mordedita, algo, una cosita. Una papita. Una papita. Que me está sacando tiques. La verdad, la verdad es que todavía no puedo porque estoy haciendo ayuno intermitente. Claro. Ah, ya. Ok. Está bien, está bien. Así que puedo comer a la una de la tarde. Así que me voy a quedar aquí hasta la una. Hasta la una. Para poder comer algo. Para poder comer algo. Ya. Muy bien. Que disfrute, entonces. Que disfrute. Oye, un abrazo grande, chiquillos. Y la verdad que yo se los muestro como un gran panorama para que puedan venir a comer rico, pasarlo bien a la comuna de Tomé, aquí en el sector de Dichato, porque la verdad que hay seguridad. Los carabineros están trabajando, las policías también, para que la gente pueda venir con seguridad a la región del Bidio. Han pasado tantas cosas negativas en diferentes lugares. Y aquí la gente puede venir tranquila porque, como te digo, la policía está trabajando y está resguardando de forma preventiva que nada negativo ocurra en estas fechas que se espera un gran alto de flujo aquí en el sector de Dichato. Muy bien, pues te agradecemos el contacto. Te mandamos un tremendo abrazo y a disfrutar. Y todos invitados ahí a Dichato, a pasarlo bien este fin de semana largo. Un tremendo abrazo para ti, Rodrigo. Gracias. Abrazo. Nos despedimos con la vista de la playa y la bahía de Dichato. Saludos por ustedes. Abrazo gigante, Rodrigo. Un tremendo panorama que nos mostraste hoy día. Que gana, seguimos a la playa, Dichato, comer rico. Eso es lo que usted también debe aprovechar. Muy bien, súper rico. ¿Saben qué? Yo no los voy a invitar a la playa ahora. Yo los voy a invitar a una pausa comercial.